Buenas tardes, Puerto Rico ha comenzado otra edición más de En Tu Zona Deportiva a través de WIPR 940M. Le saluda Freddy Rodríguez Jr. y como todos los viernes, usted está escuchando el programa que enlaza el Deporte y la Radio en Tu Zona Deportiva. También le damos la bienvenida a todos los que nos siguen a través del BB de WIPR PRTV Plus. Mire, descarguela ya. Todo lo mejor de las novelas, noticias, reportajes especiales y mucho más, incluyendo nuestra FM 91.3 y 940M en vivo. Así que no hay excusa. Descárgala ahora PRTV Plus. Descárgala ya. Y también saluda a los que están a través del Internet originando a través de la aplicación Facebook Live WIPR 940M y se une como siempre en Tu Zona Deportiva PR y rápido. Un programa sumamente especial como todos los viernes. Gracias por estar en sintonía con nosotros y hoy tenemos de pláceme doble, diría hasta triple, el coach de la zona, nuestro experto en baloncesto, Jorge J. Buenas noches Freddy y buenas noches a todos los amigos de En Tu Zona Deportiva. Otro viernes más con tremendo programazo. Así que quédense con nosotros que ya mismito le vamos a dar más detalles. Gracias por su sintonía a través de WIPR y todas sus plataformas. Eso es así. Somos un equipo de trabajo en el Master Control. Nuestro director técnico, Niyan Omar Quiñones. Buenas tardes, Niyan. Salud, Freddy. Y también está por ahí con nosotros la representante Mujeres al Poder, mi asistente Claribel Herrera. Buenas tardes, Claribel. Hay que agradecer. Así que gracias por su sintonía. La semana pasada los números fueron espectaculares. Le damos las gracias porque ustedes, los que nos escriben fuera de Puerto Rico, que son muchos, Jey, son muchos, México, República Dominicana, Colombia. Últimamente hemos recibido mucho, pero que mucho, este, escrito de esos países y en Puerto Rico ni se diga. Así que muchas gracias. Recuerden que mañana sábado tenemos lo mejor de esta tarde y noche a través del lente del compañero José Luis Maldonado que está ahí, orgullo de Vegabaja, Puerto Rico. Y rápido, vamos a presentar a nuestro invitado porque el baloncesto está de moda, Jorge J. Así es. Así es, Freddy. Súper de moda. Súper de moda. Y él, me acosté tardísimo. Vamos a hablar ya mismito de eso. Vamos a recibir a un amigo, un hermano, una persona que admiro y en lo personal sabe que lo apreciamos mucho. El compañero también Jorge J. Me hago eco de tus palabras. Y también es nuestro presidente que lo conoce, Erick Delgado. Con nosotros, Tony Ruiz. Bienvenido en tu zona deportiva WPR. Muchas gracias a ustedes por su programa. Fue verdaderamente un placer volver a estar compartiendo con ustedes. Y para hablar de lo que nos apasiona y lo que nos gusta, que es el baloncesto que está en su mejor momento en nuestro país ahora mismo. Gracias, Tony, por estar con nosotros. Un abrazo bien grande. Sé que conoces a nuestro presidente Erick Delgado que está en sintonía ahora mismo con nosotros. Bobby Díaz, nuestro vicepresidente de radio. Y todos los compañeros de WPR porque estamos hoy, y lo ven bien chévere, inaugurando algo diferente para las redes sociales. Y qué bueno que seas tú parte de la historia a través de tu zona deportiva. Pero hoy vamos a hablar de baloncesto. ¿Y de qué manera? Yo quiero comenzar, Jay. ¿Qué te parece un poquito sobre la historia de un invitado que nos acompaña en la tarde de hoy, que ha sido el mejor dirigente en la Liga de Venezuela? No es fácil. Ha sido campeón en la República Dominicana. Campeón en Puerto Rico con los cangreros de Santurce y otros logros más porque si sigo, llego a las seis y media. Con nosotros, Tony Ruiz, ¿cómo comienzas en el baloncesto? Fue un familiar, tu papá, un amigo. ¿Cómo comienzas? Pues mira, el baloncesto, como quebradillano al fin, allí se desayuna, se almuerza y se cena baloncesto. Allí no hay nada más. Realmente desde las categorías menores, siempre jugué todas las categorías menores. Siempre mis padres y mis abuelos me estuvieron apoyando desde pequeño. Y llega, jugué todas las categorías menores, habidas por haber, hasta que llega el momento de que realmente pues uno como que se apasiona más. Ya uno se identifica, imagínate, los piratas de quebradilla, que es el emblema del pueblo. Y uno como quebradillano pues uno siempre anhela y sueña, uno siempre ser partícipe de ese uniforme, de ese equipo. Y así uno se desarrolla. Y pues, ¿cómo te digo? Jugué todas las selecciones, jugué todo, todo ha habido por haber, hasta que entonces pasó un suceso familiar en mi hogar, que realmente pues me cambia la vía de lo que era el baloncesto a jugador, a lo que es baloncesto de entrenador. O sea, pasa ese suceso y que realmente como que perdí, dije, como que no, aquí como perdí la pasión, perdí el momentum. Me desvío entonces hacia la función del dirigente. Y es lo que hasta el momento hacemos las 24 cientos del día de hoy. Tony, wow, me hago, me hago, o sea, estoy escuchándote y en parte se parece a lo que me ocurrió a mí. Y en esa misma línea te pregunto, porque a mí no se me hizo fácil la transición de jugador a dirigente. Al principio no fue fácil porque, pues no tenía la experiencia, o sea, una cosa es jugar, otra cosa es dirigir. ¿Cómo fue esa transición inicialmente para ti cuando dice, espérate, pero yo voy a dirigir? O sea, ¿en serio que me ofrecieron un trabajo o en serio que me voy a meter en esto? No es nada fácil, porque la pasión de un jugador es tú aspirar a grandes cosas. Y realmente, pues yo era un competidor, yo no vengo a, yo nunca lo diré, ni me sentaré aquí a decir, yo era un gran jugador, oye, no, no soy ese tipo de persona. Me consideraba pues que lo hacía bien. Pero cuando ya tú pierdes la pasión, cuando pierdes el perfume, pues entonces tomas otro lado, otro camino, pues ese camino que tomaste, tienes que entonces de prepararte porque tomas ese camino. Siempre que fuera el baloncesto, para mí era una pasión. O sea, cuando yo era de jugar había un juego de los piratas, yo estoy sentado junto a mi hermano, estoy viendo un juego de los piratas, en el halftime hacen una premiación a unos jóvenes de 12 años, y en ese halftime, yo le digo a mi hermano, ¿sabes qué? Yo voy a dirigir. Mi hermano me dice, pero tú estás loco, chico, tú no tienes paciencia para decirle, yo voy a dirigir. Y cuando él me vuelve a hablar, ya yo estaba parado, y yo voy caminando expresamente donde la persona, que en ese momento era el encargado de la ley infantil en Quebradilla, el señor Wilson López, y yo, oye, Wilson, yo quiero dirigir. Y me dice, Tony, me dice, sí, yo quiero dirigir, me acuerdo que ahora, eso fue un viernes. Y dice, pues mira, hay un equipito que no tiene coach, mañana practica en Villanorma, a las 5 de la tarde. Bueno, pues allí yo voy a estar. Y al otro día, pues, mi hermano me llevó al sitio, y me dejó porque él vio a los nenes bien pequeños, flaquitos, chiquititos, ¿sabes? Como que no había break, y él me dijo, tú estás loco. Y coge, me dejó en la cancha, y él se fue para mi casa, y yo empecé. Y yo, realmente, para mí, esa fue mi mejor escuela, porque yo creí esa base, ¿sabes? Yo no fue, pues mi nombre es un nombre común, ¿sabes? Yo no estoy, pues decirlo así, apadrinado ni nada por el estilo, ¿me entiendes? Yo era un jugador que tenía un sueño y un anhelo que tal vez era convertirse a baloncelista, que no se dio, y entonces, pues, voy por otra vía, en la cual quería ver, quería, ¿cómo te voy a decir? Saber qué hay ahí, pero como era de baloncesto, me interesaba. Y entonces, pues, empecé desde cero. O sea, te estoy hablando en dirigir, en categorías menores, torneo de colores. O sea, torneo de colores, 0-0-0. Esa es la más base. Categoría de 10 a 12 años. Y, pues, eso fue mi base.